Avanza la construcción de la parroquia San Antonio, obra que lleva más de cinco años en ejecución y que ha logrado realizarse gracias a la gestión de los feligreses. De a poquito se construye la parroquia San Antonio de Padua, una de las obras más esperadas por los feligreses del municipio de Guarni. Este templo de 2.000 metros cuadrados sería uno de los más grandes y bonitos pertenecientes a la diócesis Sonson Río Negro. Hemos venido trabajando en este proyecto construir la iglesia y construir el templo, que son dos cosas diferentes. Construir la iglesia en los grupos, la parroquia, los niños, los grupos de jóvenes, las comunidades del reino. Aquí en la parroquia tenemos más de 40 grupos y estamos trabajando la iglesia, esa es la iglesia. Ahora, el templo es lo que vemos aquí, que es la casa cural. Nuestra casa cural que llevamos construyendo el padre John Mario, que fue el anterior párroco, le trabajó como tres años larguitos al proyecto, dejó las bases y yo ya llevo en este quinto año, voy a ajustar cinco años de estar trabajando en el proyecto. Este lugar que recibiría cerca de 600 feligreses sentados en su primer nivel y 100 más en el segundo, ha tenido una inversión de aproximadamente 3.736 millones de pesos, dinero que se ha recogido por la venta de comestibles y diferentes eventos que ha organizado la comunidad devota de San Antonio. La casa cural ya tiene el agua, tiene la luz, está todo certificado, está el gas, en la parte de arriba ya tiene los baños, está todo, falta no pintarlo, y ya uno podría ir a vivir allá. La parte de abajo tiene también todo, menos el piso que estamos esperando, que Eurocerámica, que prometió hace como tres años el piso, que haga una liquidación y estamos esperando que la doctora Gómez, que vino en estos días por aquí, que hace la liquidación para ir por la baldosa. Pretendemos que tengamos todo listo lo de la casa cural en la parte de abajo, levantar las capillas donde va el Santísimo Sacramento, la sacristía y donde van los dos patronos, encerramiento del templo, el mortero del piso, y esto es un proyecto demasiado grande. En ese momento la obra está detenida por falta de recursos, así lo manifestó el párroco, quien también afirmó que faltarían cerca de 2.000 millones de pesos para finalizar la edificación. Con todo el alma, muchas gracias a ustedes por venir, que el Señor bendiga a Cable Plus porque siempre nos ha tenido en cuenta, y a los que escuchan, que los bendiga y los acompañe, y que puedan vivir una semana muy santa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.